Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Hoy en las mates nos hemos venido al patio porque nos toca geometría, nos toca los polígonos. Y bueno, vuestros compañeros están aprendiendo los diferentes polígonos dibujándolos con tífer. Yo voy a explicar la tarea de hoy desde aquí, desde el patio. Mirad, hoy nos tocan los polígonos. Los polígonos están formados por líneas. Para que sea un polígono, tiene que ser una línea poligonal cerrada. Por ejemplo, este polígono que acabo de dibujar, vuestros compañeros están dibujando y están aprendiendo las diferentes palas. Este polígono es una línea poligonal cerrada y es un triángulo. ¿Y por qué es un triángulo? Porque tiene tres vértices, que son las uniones que tenemos entre los lados y tres lados. ¿Vale? En uno, en dos y en tres. Podemos tener también polígonos de cuatro lados, de cinco lados, de cuatro lados es un cuadrado o cuadrilátero, de cinco un pentágono, el de seis un hexágono, así, sucesivamente. Debéis realizar los ejercicios que he puesto en la tarea y si acaso no me dibujéis el salón en casa, ni las habitaciones, ni los muebles, ni nada de eso, porque os van a regañar, pero cogeis un folio aparte y dibujáis diferentes polígonos, con diferentes lados y diferentes vértices. ¿Vale? Y nada, os mando un besito desde aquí y pronto estaremos todos juntos. ¿Vale? Hasta luego.